Yo quiero que soy pañano. Yo quiero que soy pañano. Con una guerra del sol, en su vida, con una fuerza que viaja para la polombiana, Ellos no se han transportado, el rato no la detectaba, las dos caras de los huevos y los huevos le regalaban. Muy inteligente, bueno, para cerrar los tratos, nuestros orientales, comuneros y italianos, un texonente en el mercado, un rato no va tomando, siempre fue el cariño, la llanta del contrabando. El rato no le da la rueda de antes, el rato no lo sabe de comercianes, y solo gracias a tu mamá, y en tu lugar se ubicaba, y los cinco fue metido por un pedazo de ruedada. El rato no le da la rueda de antes, el rato no le da la rueda de antes, el rato no le da la rueda de antes. El cinco de abajo no le da la rueda de antes, con eso coste y un impedido, su fortuna millonaria. Realidad, verdad, con el reto no sacó, contra el mercado de no hay su abrazón, la llanta de antes, el rato no le da la rueda de antes, los cientos de miles de desprecios, y los cientos de miles de desprecios, y los cientos de manales. Surgen las preguntas con relación a su muerte Que si falleció, que siempre viene a mi diente La nube 727 Que recorra los continentes Tal vez si sigue conociendo la vida queda con ustedes